Música Ya me chilla la cacerola ya Y la Yuli con el queso Pues también llevan quesito Allí va, continuamos, continuamos Aquí en la friación Bueno pues allí Desearles a todos los amigos y amigas Que tengan una linda Y hermosa tarde Ya que estamos aquí En la preparación de las enchiladas Esperando pues de que no se pierdan Estos videos Y pues que los acompañen desde el principio Hasta el final Fíjense de que yo les voy a contar algo Yo ya he visto los chefs profesionales Que vienen y le hacen así Pero si Pero yo no lo voy a hacer Porque no voy a comer enchiladas Pero le hacen así Una vez yo intentando Yo lo tiro para acá Me caigo en la ceniza Y peor que en la ceniza ¿Qué hace otro poquito? Porque dice la gente Que cuando es para vender Se da poquito Pero cuando es para comer Dicen de que si Moviéndolo frijoles Allá de la tarde Los vamos a sofreír Bien sofreíditos Para que nos queden ricos Pues esto aquí Ya solo casi Era de calentarlo Dale el calentón allí Porque ya tenía ya El sazón Le echamos allí Este un poquito de De sal De consomé De carne Porque son frijoles Papá hay que darle el toque a carne Para que los pase Solo el olor Vaya Vaya ya está ya Y los frijolitos también Bueno ya tenemos El curtidito Los frijoles La salsita La masa El este El queso El queso Solo nos falta ya El Tenemos la masita Este pejito zanahorero Para el chile Ah los huevos Los huevos Los huevos Falta que Que hacerle Picarlo Ajá Picarlo Ahí se lo vamos a ceder A la Yuli Péjalo con el huevo Tenemos también El quesito allí rallado Tenemos aquí la salsita Los frijolitos Ven que Lleva un montón De preparo Ya que los frijolitos Los huevitos El quesito La salsita El repollito Y lo faltaron Los aguacates Pero pues Lo faltaron Los aguacates Pero este Más Hay en Carasucía Hay bastante Pero como ni modo No fuimos a Carasucía Y esto fue Ajá Esto fue así Al relampo Lo vamos a tapar Porque hay que Comer allí Todo saludable Ya me voy a echar El café encima Y estos platitos Los vamos a ir Desechando Ya también Ya le vamos a pagar Porque si no Quemados De mi bagacer Ya Pero miren Quedaron ricos Allí Bueno pues allí Saluditos Saluditos Para todos Ustedes O si O si ya le puedo dar vuelta Ya Ya me emocioné Y pues aquí Como somos Cafeteras Cafeteras Se quemó Ya le iba a hacer No Este Está amargo Está un poquito amargo No así Para mi gusto Vaya Vamos a ir poniendo Aquí Tenemos los frijolitos La salsita El repollito Le voy a dar Una lavadita La batidora Allí tenemos El repollo Que había olvidado Ponerle un poquito De cebolla Miren Es que después De que uno Pues ya Todo el día De la sala ¿Qué dije yo? Cebolla Es que como también Lleva cebolla Pero este Ahí está la cebolla Ya le echamos Ya Y como es blanca Pues no se mira Es que yo ando Hablando Toda la revesta Vaya Y ya Ya va cambiando Ya Ya va agarrando Un poquito Ya de color No todas payulas Igual que Bueno De yo Pues Y picadillo Lo hizo Sí Yo le pregunté Ah Y yo le dije Que sí Sí La perdimos Ya La perdimos Yo creo Que vas a ver Mi sala Lo que está diciendo No Fíjate Que A veces Se le va uno Sí Necesito tomar Tomar Vitamina Vitamina Sucrol vigor El frasco verde Para la materia No Pero fíjense De que A veces Uno se llega A turrir Yo trabajé En un En un Este lugar De comida Pero si No es mentira A veces Uno Miren Este Aquí Haciendo una cosa El horno Aquí Si uno Se vuelve Loco Yo era Un trompo Allí Te he dicho Que soy delgadita Me colaba Aquí tenemos El rico Y delicioso Curtido Con cebolla Y zanahoria Falta El Este Van a pasar Igual A los frijoles Vaya Ahí está Ya Ahora Hay Hay Por mal Hay 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 Para que Deja Panito Ahora A poner A freír Ya Las tortillitas Usted La puede hacer Así Con la mano Destripada 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 Y yo sí Le sigo lo correcto Destripada Para mientras En lo que yo voy a traer El sartén Tome un cafecito ¿No gusta tomar una tacita de café? Después de usted Pase usted Después de usted Bueno pues ahí vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria Allí Espéranlo No se despeguen Bueno pues ya tenemos los frijolitos El repollito Los huevos La salsita Ahorita vamos a tortear Vamos a dejar el golpeador aquí Espera que no se cae No Se cae Y lo vamos a ver Vale Démosle pues Ahí rompimos Uy Así es que ahí pues vamos a empezar ya Ya tenemos aquí la Todavía me arde la mano De que le arde Una camadita camadita Chiquita Yo nunca he hecho un chiquito Nunca he hecho Ni yo Bien Pero es que como es Bien chiquita Delgadita Tiene que ser para que quede doradita Yo creí que tenía voladito Molde Voladote tengo No Molde no tengo yo Para hacer Así mamá Uno hay que hacer Hay que hacerle de todo Agüita 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 para Leña para el carbón Está buena Yasmín Llévenlo Se me quema Se me quema Por ahí Y le echó agua Ya vio para que cae el agua Ya ve Después de gran chiquiteadera va a tener eso Bueno pues allí saludos Y así pues Pasamos una tardecita Nosotros con Yuli Pues aquí divirtiéndolos Aquí empezando A hacer enchiladas Y lo peor que se pegaron Yuli Se enchacharon Usted y yo vamos a vivir para siempre Juntas Hasta que la muerte no se pare Ay no Que feo Ay no Que feo No que feo es eso De que cuando Cuando se casan Ese es el compromiso Que hacen Ese Ese pacto Ese juramento Como le podemos Si ese juramento Me cabe la mía Si le cabe Es que allí van unas chiquitas Y unas grandes Y hay de todo tamaño Pues Que chiquita la hizo Bueno pues allí Pues no se despeguen De sus pantallitas Ya que vamos a regresar Con más Pues claro Vamos a tener ya Preparadas muestras Y ricas Y deliciosas Enchiladas Miren Se veía poquita la masa Pero van a salir un montón Así que saluditos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!